En un mundo feliz volvemos de nuevo nuestra mirada, nuestra atención sobre una zona del planeta altamente castigada por diferentes terremotos como es Nepal. Tenemos un testimonio de primera mano con Kiara Sakardi. Bienvenida, Kiara, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Ella es coordinadora, eres coordinadora del equipo de emergencia de la ONG Acción contra el Hambre y has estado durante un mes prácticamente en Nepal y acabas de llegar. Sí. Se da la circunstancia de que Nepal es uno de los países más pobres del mundo. Efectivamente, como dice, había problemas muy estructurales desde antes. Acción contra el Hambre estuvo trabajando ahí desde hace unos cuantos años, sobre todo focalizando en temas de desnutrición y justamente porque las tasas de malnutrición de los niños, sobre todo, son muy preocupantes. Las organizaciones humanitarias lo que destacáis ahora es que estáis trabajando contra reloj porque a toda esta desgracia se une la llegada de la época de las lluvias, los monzones. ¿Qué va a ocurrir entonces? Hay muchísima gente que ahora mismo está desplazada, que ya no tiene casa porque evidentemente las infraestructuras se han derrumbado y que están viviendo en lo que son comijos temporales. Va a haber muchísimo riesgo de deslizamientos, de inundaciones también. Con lo cual los problemas se pueden multiplicar exponencialmente. Exactamente, con el riesgo de epidemias, con el riesgo de cólera, de dengue, que son enfermedades que en este tipo de situaciones se pueden ir multiplicando muy rápidamente. Un país que tiene a miles de niños en el foco de atención de las organizaciones humanitarias porque ahora la atención que hará de todas las organizaciones se centra en proteger a los más débiles. Son los que necesitan que haya alguien externo que les pueda ayudar y en ese sentido hay muchísimas actividades que focalizan en la nutrición. ¿Y la ayuda internacional? ¿Cómo ves tú la situación? Al día de hoy, frente al llamamiento internacional que se hizo para poder responder a la temporada de emergencia que son de aquí, bueno, del desastre hasta septiembre, de momento se ha llegado a cubrir el 24%, lo cual es poquísimo comparado con las necesidades que estamos hablando, de necesidades básicas. ¿Habéis calculado la cantidad de dinero que hace falta para poder tener, asegurar un mínimo de condiciones de vida para la mayor parte de la población de Nepal? Sí, estamos hablando de justamente 423 millones de dólares. ¿Solo? Eso tampoco es mucho. De aquí a septiembre. Kiara, en cualquier programa de armamento o de venta de armas o de equipos de un país a otro, esta cifra es muy baja incluso. Sin duda, se trata de voluntad. Hablábamos de lo que te ha impresionado negativamente, que sospechábamos y positivamente te ha llamado la atención algo en concreto. Sin duda, para nosotros, en cuanto a humanitarios, estar en un contexto donde la gente que ha sido afectada es la primera que empieza a trabajar sobre su propia reconstrucción, que tienen el interés, que van a la calle para empezar a limpiar de los escombros, que van a ayudar a su propia gente, es un aspecto muy positivo, digamos. Bueno, Kiara, seguramente muchos oyentes estarán pensando, ¿cómo puedo yo contribuir? ¿Cómo puedo ayudar? España, tú lo has dicho antes, es un país muy solidario, lo hemos comentado. Desde Acción contra el Hambre, ¿qué tipo de campañas? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Con un mensaje a través del móvil? Gracias para darnos la ocasión. Evidentemente tenemos una página web que es www.accioncontralambre.org, donde hay muchísima información sobre lo que estamos haciendo en Nepal. Hay también un número de teléfono al cual se puede llamar, que es el 900 100 822, y donde la gente puede efectivamente aportar. Teléfono gratuito de Acción contra el Hambre, 900 100 822, 900 100 822, y ahí se pueden informar y aportar. Bueno, que vaya muy bien y gracias por venir a la radio. Muchas gracias. 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 Gracias.